bienvenidos a un nuevo vídeo estamos en cantabria esto es distinto hemos venido hasta aquí para probar la r6 que la lleva aquí en la mochila y probar el enfoque al ojo de animales y la velocidad de disparo y todo en animales y estamos intentando encontrar la forma de llegar allí pero no lo vemos estamos yendo a la playa de la harnia hola qué guapo qué bonito y está haciendo unas fotillos mira qué cueva hemos encontrado aquí no se va a ver nada no se va a ver nada porque seguramente la gopro no sea capaz de captar toda esta luz pero he grabado un plano con esta que os lo pondré ahora mismo para que veáis lo que mola esta cueva ah pues mira, si que se ve, si que se ve la las yo ¡Suscríbete! 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 Aquí grabando automitas con la R6 el 35mm Rf 1.8 y Crispy por estas sinuosas rutas y empedradas Mola, ¿eh? Sé que os mola por si... ¡Ugh! ¡Que me caigo! ¡Ay! ¡Es que esto pincha! Por si alguno se lo pregunta estamos en Liencres Playa de la Arnía Lo pondré seguramente en un mensajito en un texto o algo A ver si no me mato ¡Oh! ¡Ya está! A ver si ya no se mata Bueno, pues perdonad que no haya habido muchas fotos de esta tarde he estado grabando más que haciendo fotos pero bueno, las fotos las haremos sobre todo mañana en Cabárceno si no, nos diluvia porque no tiene muy buena pinta este cielo así que nada nos vemos mañana Al día siguiente Una gota con una triste tostadita y con una mala suerte se está lloviendo maaaazo A ver, venías conmigo que te esperabas que pasara No vamos a ver ni un solo animal van a estar todos escondidos La clave De demostrar que eres un buen fotógrafo es sacar buenas fotografías está en las condiciones más adversas ¡Now! Bueno, pues nos vamos a acabar ¿Ce no? Cris está por ahí atrás Vamos a ver si podemos sacar algo porque en realidad, mirad el día que hace Malísimo, malísimo O sea, el mundo que expongo fue un día malísimo Al menos ahí como vecinas Tenemos un obrero ¿Y dónde están las ovejas? Ahí están las ovejas Todas escondidas Vamos a ver como lo hacemos Pues ya estamos en Cabárceno ahora mismo en el parque yendo al reptiliario que está ahí Vamos a ver si funciona bien el enfoque al ojo con reptiles Sí Si me haces bien de verdad la verdad es que no nos hemos querido quedar mucho ahí porque si Cabárceno es verdad que tiene mucho espacio para la mayoría de animales en el reptiliario la verdad es que no parecía que tuviesen demasiado espacio en esas vitrinas tan pequeñas y no me estaba molando mucho pero bueno creo que es el único sitio de aquí donde se puede ver si hay reptiles y el único sitio por tanto donde podíamos comprobar si el enfoque servía para reptiles bien y con algún reflejo porque estaban en vitrinas con algún reflejo de cristales sí que ha tenido algún problema para coger el ojo pero bueno cogía la cabeza pero luego sí que el ojo lo ha cogido bien Viva nuestro conto por conto Ahí hay jirafas y una especie de ñu sin palas y ahí están los osos que ahora iremos a verlos yo llevo la R6 con el 24240 y Cris me va a grabar con la RP y el 35F1.8RF vamos a ver que tal se da esto porque hace un día bastante malo ¿Desde aquí? A ver si ahora ha levantado la cabeza es que está cambiando entre... puede ir cambiando entre los distintos animales ajá es que es lo que refleja la camisa no se ve bien la camisa no se ve bien la camisa a la pantalla un poco como ahí ah sí como ahí es que nos vaya a ver si no se ve bien la camisa no se ve bien la camisa Vale, pues para lo que son mamíferos sin ningún cristal de por medio no ha tenido ningún problema para enfocar al ojo. Además con este objetivo, un 240 la verdad es que es fácil acercarse y más si luego le pones el recorte APS-C que se puede seleccionar en la cámara que multiplica por 1,6. Entonces se convierte en 240, se convierte como casi en un 400 para que os hagáis una idea. Pierdes un poco de resolución pero ganas eso de distancia focal. Ahora vamos a los osos que están ahí arriba. Para que veáis como pilla el enfoque. Ahí está pillando el cuerpo. Espera que no veo. Ahí lo ha pillado. Para que veáis como pilla el enfoque. Ahí está pillando el cuerpo. Mira, mira como le coge el ojo. Qué guay. Al tía avestruz. Espera, que te grabo. Le está cogiendo el ojo perfecto al avestruz. Que está ahí pidiendo comida. A ver, a ver. Mira, mamá, me cuenta. Tanto soy. Sí, ja, ja. Me ataca. Tenéis que tener en cuenta que para tener el máximo de ráfaga la batería tiene que estar creo que entre el 100 y el 75%. Te sale un iconito verde ahí en la pantalla, lo veis, justo ahí abajo a la izquierda y eso significa que tienes el máximo de ráfaga posible. Y si no, pues, pasa un poco el número de ráfaga. ¿Qué es el círculo blanco en el culo? Estos se llaman cobos de agua. Y tienen un círculo blanco en el culo, como dice Chris. ¿Qué es el círculo blanco en el culo? Hola. ¿Pero estás tan más de su pie? Mira la cabeza de el super ráfaga. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!